¿Podré por más tiempo resistir este suplicio? 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 Si sufro callando, respeta el silencio Hablar no es posible, pues debo callar Ya ves si es tormento, sufriré sin hablar No es posible, pues debo callar Quiero que tú me encuentras a mí Deja que me piden tus ojos Sueño con tu amor de ser feliz Dame como el sol a la fiesta Dame tus caricias, mi piel Besos Besos No es posible olvidar Ni aquella paz que gocé Hay tiempo feliz que no ha de volver El bienestar que perdí A siempre Se fue la luz de mi ilusión La vida toda La vida toda Que alienta Mi pasión Mi pasión Mi pasión Dominando mi pena Siento Siento La esperanza Perder Lloraré Mi amargura En tus brazos Mujer En tus brazos Mujer T Buol En tus brazos En tus brazos Cuicsn Cuicsn Cuicn Cuicns Cuicn Cuicn En tus brazos